Y ya estamos en comunicación con María Fernanda Araujo, ella es presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y ingresará al Congreso de la Nación en reemplazo de la flamante vicepresidenta electa Victoria Villarruel. María Fernanda, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Un gusto. Un gusto. El placer es mío. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, contenta. Un poco así como que me cuesta caer. Claro. Es muy fuerte el lugar que me toca ocupar. ¿Y a quién, no? ¿A quién voy a reemplazar? ¿A quién vas a reemplazar? Nada más ni nada menos que a la vicepresidente de la Argentina, de todos los argentinos. Así que es muy alta la vara también. ¿Cómo viviste las elecciones? ¿Qué expectativas tenías? ¿Tenías algún dato en la previa? ¿Sabías que esto iba a suceder? Digo, las encuestas daban mucha paridad, salvo algún que otro encuestador que la ha acertado. ¿El resto hablaban de una paridad total? No, no, nosotros no teníamos, pero creo que estuvimos todos, los argentinos estuvimos todos igual. Es más, yo llegué un poco el domingo hasta desanimada, porque realmente tenía temor, no por el lugar que me tocó ocupar, sino temor por nuestra patria, por nuestra Argentina. Y la verdad que me grata la sorpresa cuando no solo se ganó, sino también linda paliza le dimos el país, ¿no? Bueno, subestiman al pueblo y bueno, el pueblo respondió. Absolutamente. Bueno, vas a ingresar al Congreso, sos la Presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. La verdad que es muy bueno que esté en el Congreso esa agenda. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué pensás de cara al futuro? Si ya tenés pensado algunos proyectos. Mira, como buena malvinera, y con el cargo también que me tocó, porque ahora obviamente voy a pedir licencia a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, pasará a presidir el Vicepresidente Eduardo Berén hasta las nuevas elecciones, es justamente llevar al Congreso las voces de los que no pueden hablar. Bien. Porque el veterano de guerra, con todo su derecho y bien merecido lo tiene, pudo, el que volvió, que el veterano de guerra o el excombatiente, cuando digo eso, me refiero a los que volvieron, ¿bien? Los nuestros son caídos en y por Malvinas. Bien. Entonces el veterano de guerra o el excombatiente se pudo expresar, pudo defenderse, pudo abrazar a su familia y pudo cuidar y ayudar a su familia. Nosotros, encima del dolor de haber quedado con los brazos vacíos, como los grandes olvidados en esta historia, los familiares, entonces yo creo que, no creo, estoy segura, que la mejor manera de honrar a los que no volvieron es no solo lo que hicieron nuestros padres y nuestros amados más grandes, que es enaltecer el nombre y llevarlos donde corresponde, donde están, en el bronce, que son nuestros héroes, esta institución fue la que creó el cementerio, la que construyó el monumento, bueno, el cementerio no lo creamos nosotros, lo reformamos, el monumento con todo lo demás, y poder ayudar y ser las voces de los que no volvieron y poder contener, a ver, con un poquito más de herramientas para que los familiares de los héroes caídos tengan una mejor calidad de vida. Porque no tuvimos absolutamente nada de nada, de nada, de nada. Entonces lo que quiero es ser la voz de esos que no volvieron y ayudar a cada familiar, que esa es la manera mejor de honrar a cada uno de nuestros caídos que murieron por todos nosotros. Sin duda, sin duda, los héroes de Malvinas siempre deberían tener mucho más reconocimiento, mucho más exposición. Los caídos, ¿no? Hablando de los caídos, porque la verdad que el veterano ha logrado un montón de cosas. Y me parece perfecto, lo felicito, porque merecido lo tienen. Pero sí, hay un mundo que no puede hablar y no puede cuidar a su familia. Y aparte, esto también que sirva de ejemplo para que hagamos patria entre todos. ¿Y qué quiere decir hacer patria? Es esto, empezar a levantarnos temprano, salir a trabajar, empezar a trabajar para que la seguridad de nuestro país cambie, para cambiar las leyes. Como dice Javier Milei, hoy nuestro presidente electo, el que las hace las paga. ¿Bien? Y que nosotros como padres recemos con el corazón en la boca cada vez que los chicos van a la escuela o tienen que salir. Para que los chicos tengan educación, para que estudien, para que nadie los pase por encima, para que sean seres pensantes y decidan, para que se termine todo esto de te doy el pescado. No, te vamos a dar la caña de pescar. Te vamos a enseñar a pescar para que puedas llevar dignamente la comida a tu hogar. Bien, estamos hablando con María Fernanda Araujo. Ella es la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Además, es diputada, va a ingresar al Congreso como diputada de la Nación en reemplazo de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Lo que te pregunto, te lo pregunto de verdad con mucho interés, sin ninguna chicana. ¿Cómo es convivir? Digo, ¿no te hace ruido algunas declaraciones de la futura canciller que tienen que ver con el tema Malvinas? Además, la relación de Javier Milei con Margaret Thatcher. ¿Cómo se convive con eso? Primero, la futura canciller, cuando se refirió, se refirió al diálogo. Bien. Hay que tener diálogo. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos un cementerio en Malvinas, ¿no? Yo reciente dije que nosotros somos los protagonistas de la reforma de ese cementerio. Ese cementerio, cuando vos le haces la pregunta a cualquier argentino continental, ahora yo te lo pregunto a vos, ¿dónde tiene que estar ese cementerio? ¿Tiene que estar allá o hay que trasladarlo y separar todas las tumbas? No, por supuesto tiene que estar en el lugar donde sucedió el hecho. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a hablar de mi hermano, ¿no? Sí. Mi hermano que está en una de esas tumbas, Elvio Eduardo Araujo Penón. Mi hermano, ante la mirada del mundo entero, cuando vea ese cementerio, va a saber que un puñado de hombres lo dio todo. Por un pedazo de tierra que nos corresponde, por hecho, por derecho y por historia. Ahora, si mi mamá se lo trajera y lo deja en Entre Ríos y el otro lo lleva a Córdoba, el cementerio se termina. La tumba de mi hermano va a ser una tumba más. Y dentro de 100 años, acá no pasó nada. Ahora, para que ese cementerio siga existiendo, nosotros somos los que tenemos la mantención de ese cementerio, para que ese cementerio siga existiendo, tenemos que llevar a los familiares. Porque si no, mi mamá tranquilamente me puede decir, entonces me lo traigo si no me lo llevan a visitar. Ahora, para ir, ¿cómo hacemos? ¿Con quién hablamos? Bien, bien, absolutamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, el diálogo. Si algo tuvo siempre esa institución y se logró todo lo que se logró fue el diálogo. ¿Dónde está pautado que después de una guerra con el enemigo no se puede conversar? No, absolutamente. Eso estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y qué opinión tenés vos? Digo, sabés muchísimo del tema, tenés un familiar allí. ¿Cómo deberían ser las relaciones en cuanto, digo, a las Malvinas? ¿Políticamente, internacionalmente, bilateralmente? Primero, lo que es políticamente, tiene que haber diálogo, no cerrar las puertas. Bien. Porque con el diálogo estoy totalmente convencida porque lo viví, soy protagonista porque viajé a las islas varias veces, porque me tocó quedarme una semana, me tocó convivir con los isleños, y estoy totalmente convencida que con diálogo y con amor se logra mucho más que llevando adelante una guerra con agresiones y, sobre todo, cerrando absolutamente todo. Primero. Segundo, ¿qué mejor sería que los isleños se enamoren del continente? Y que ellos mismos decidan que nazca de ellos y digan, che, yo prefiero ser argentino, lo tengo acá al lado. Yo estoy hablando de ellos, ¿eh? No estoy diciendo que las islas no son, las islas son... No, 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 está claro. ...bueno, son y serán argentinas. Porque después te sacan de contexto... Bien. Y esto, entonces, ¿qué mejor que por el lado de la paz y el amor podamos recuperar? Lo que tiene que haber es diálogo, sentarse y conversar. Porque acá, ni Niley, ni Mondino salió a decir, ni hablaron de soberanía, nadie dijo, voy a entregar la soberanía, nadie dijo, las islas son británicas, absolutamente nada. Y después, cuando Javier Milei salió a decir que idolatraba o no sé qué de Thatcher, bueno, también dentro del bloque y dentro del espacio, no todos tenemos que estar de acuerdo. Si lo que yo entiendo es que nuestro presidente electo dijo que le gustaría que alguien nuestro tenga las agallas que tuvo esa señora, que es nuestra enemiga, ¿bien? Para defender nuestra nación, ¿cómo ella defendió la de ella? Yo no lo hubiese puesto como ejemplo. Claro, totalmente. El señor presidente no soy yo y yo no soy el señor presidente. No, está claro. Yo hubiese puesto otro líder. Para mí mi líder es Jesús y mi hermano. Está perfecto y como te decía al principio, no te lo pregunté desde el lado de la polémica, desde el lado de la construcción, clarísimamente. ¿Cómo imaginás la Cámara de Diputados? Unión por la Patria tiene 108 diputados, junto por el cambio 94, la libertad avanza 38, esto quiere decir que ningún bloque contará con un quórum propio. ¿Qué imaginás ahí? ¿Imaginás consensos? ¿Qué sabés que nos podés adelantar? Quiero llevar esto, ¿no? Justamente, si soy una persona que justamente lleva consenso y puede sentarse a hablar con el enemigo y se pudo lograr tantas cosas como la construcción del cementerio, quiero creer que entre nosotros, hermanos, para sacar nuestra patria adelante va a haber consenso. Y aparte, bueno, con la alianza que hubo con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, me imagino que vamos a tener como ahí, sueño eso, y lo proyecto y lo veo. A lo mejor no haya tanto consenso con la vereda enfrente, pero sería maravilloso poder entender que somos todos argentinos y que queremos sacar un país adelante, que podamos ver lo que se ve, lo tangible. O sea, los muertos de la inseguridad están todos los días en la calle, y eso no es un invento. No, está claro. Esto no es algo como cuando alguien dice, sí, de inflación, tanto que vos es un número que no sabés si te están mintiendo o no. No, los muertos de la inseguridad están, los narcos, la droga está. O sea, hay un montón de cosas que son tangibles que vos a la gente no la podés, o no nos pueden engañar, porque yo soy el pueblo también. Entonces hay cosas que nosotros no queremos más. No, no, absolutamente, está clarísimo. Estamos hablando con María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y va a asumir como diputada nacional en el Congreso de la Nación, obviamente, en reemplazo de Victoria Villarroel. Te preguntaba al principio con qué ideas llegabas al Congreso, y preguntarte cuál es el primer proyecto que vas a presentar, o los primeros proyectos. No, eso te lo diré más adelante. Yo, en mi corazón y en cada célula de mi cuerpo, lo que llevo es un proyecto para los familiares de los héroes caídos. O sea, el proyecto, la ley ya está, es modificar solamente un puntito, porque eso ya está todo presupuestado, no es un presupuesto nuevo, salvo que ya está con 649, que está presupuestado. Simplemente que ingresen dentro de esa ley los familiares. Sí, los familiares, cuando digo los familiares estoy diciendo, son 10 hermanos, los 10 hermanos. No, 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 porque ese presupuesto ya está, y bueno, sería que ese familiar tenga contención psicológica, psiquiátrica, salud integral, y todo lo que implica un derecho al trabajo, a una vivienda, todo lo que tuvieron los veteranos de guerra, lo que mi hermano no pudo porque no volvió. Claro, claro, clarísimo. ¿Bien? Sí, perfecto. Eso es lo que, si vos me preguntás hoy a mí, ese es mi sueño de llevar, y después, bueno, me acoplo y vamos a sacar la patia adelante. Bueno, ojalá que así sea, porque el éxito del gobierno de Javier Milay será el éxito de todos. Te agradezco mucho tu tiempo y muchísimo la comunicación. No, totalmente, totalmente de acuerdo con vos. El éxito del gobierno tiene que ser, porque así debe ser, es para el pueblo. Porque el pueblo es el que nos puso ahí y es el que paga los sueldos. Nosotros nos debemos al pueblo. El que no entiende eso... ¿Te perdí? Sí, ¿me escuchás? Ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás? No, digo que nosotros le debemos al pueblo. El pueblo nos puso en el lugar que estamos. Entonces nosotros le debemos al pueblo. El pueblo nos paga para que nosotros saquemos un país adelante y para que salgamos todos adelante con el pueblo. María Fernanda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un beso grande a todos. Gracias. Y un viva la patria gigante. Ahí está. María Fernanda Araujo, presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que ingresa al Congreso en reemplazo de la vicepresidenta electa Victoria Villarreal.